El sol Muy buenas tardes tengan todos señores Vamos a hacer las preguntas pero como siempre Antes de la pregunta viene el Instagram Instagram Arroba DJ Cash PMA repito Arroba DJ Cash PMA Viene la pregunta La gente se fue para el interior contentísima Fue de paseo, fue para la playa, visitar los abuelos, los familiares y todo lo que más Pero cuando regreso Atención Resulta que la gente de Lidán Le cortó el agua Venga la morosidad Hermano la gente se fue a fiestar 3, 4, 5 y todo lo demás Pero cuando regreso a casa resulta ser que Lidán le corto el agua Eso esta bien, lo correcto o tuvieron que avisar a la gente, que dice usted Tendría que darle un aviso para que la persona este consciente de lo que va a pasar Es que la gente me la paga, tu sabes como esta vaina loco Entonces este manta de acuerdo que le corten el agua porque esto Pero el manta sale Sinvergüenza loco Es verdad Se fueron 5 días A Chupasa de la Plata Claro Cuando regresan tan bravo Tan bravo Dios Que pregunta le han de avisar principalmente Si como no Bueno No creo que no hicieron más Si no que prácticamente tenían que prepararse No eso esta mal Esta mal Tenía que avisarle con tiempo que Que le iban a cortar el agua Pero si estaba amoroso Bueno Tenemos responsabilidades Si no cumplimos con las responsabilidades También Le dieron chance para que viajara Pero cuando regresara Si pero esa es culpa de Lidán Si no van a cobrar Si no van a cobrar Y levanto el show Dios No van a cobrar Lo recibo oye Ahora si la votate Lidán no va a cobrarte Tienes que apagar Dale 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 Dale